Muchachica 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 Ya salió de la mar Con un vestido de blanco Ya salió de la mar Entre la mar y el río Entre la mar y el río Mostració la voltea en río Ya salió de la mar Mostració la voltea en río Ya salió de la mar La novia ya salió del baño La novia ya salió del baño El novio ya la está esperando Ya salió de la mar El novio ya la está esperando Ya salió de la mar Entre la mar y la arena Entre la mar y la arena Mostració una voltea en río Ya salió de la mar Mostració una voltea en río Ya salió de la mar Ya salió de la mar La mar y la mar